Por los 210 años del primer grito de independencia se realizó una ceremonia militar en la que participó el presidente de la República, Lenín Moreno. En este marco, el comandante del ejército pidió que se agilice el trámite de leyes en la Asamblea Nacional. La ceremonia por los 210 años del primer grito de independencia inició con los ascensos de cinco coroneles de Estado Mayor a generales de brigada. También se graduaron 24 tenientes especialistas y 98 tenientes de arma y servicio de la promoción 119 general Vicente Aguirre. El presidente Lenín Moreno agradeció a los militares por el apoyo en las metas que se han propuesto e indicó cuál ha sido el apoyo del gobierno. Pese a las dificultades económicas, en estos dos años hemos invertido 355 millones de dólares en nuestras Fuerzas Armadas que han sido direccionados a programas de protección del territorio, a capacitación estratégica, a investigación, a innovación tecnológica, a seguridad integral, entre otros temas adicionales. Por su parte, el comandante del ejército, Javier Pérez, señaló que es necesario mejorar sus condiciones de trabajo a través del trámite de proyectos de ley. Solicitamos respetuosamente la atención a las reformas e incorporación de leyes que amparan la actuación militar y superar así las condiciones adversas en las que desarrollamos las operaciones militares. A la ceremonia que se realizó en la Escuela Militar Eloy Alfaro, en Parcayaco, asistieron autoridades de alto rango y familiares de los graduados y ascendidos. Adriana Bermeo, Noticiero 1. Las autoridades de gobierno, ante las fiestas cívicas por los 210 años del primer grito de independencia, realizaron un homenaje frente al monumento ubicado en la Plaza Grande, donde colocaron un arreglo floral. El país, por este hecho conmemorativo, vivirá un feriado nacional este jueves. Funcionarios del gobierno y representantes electorales, judiciales, legislativos, junto a miembros del cuerpo militar apostados, un arreglo floral en el sector de la Plaza Grande. Las imágenes revelan el acto conmemorativo por el primer grito de independencia.